Última tarde de la semana grande Nosotros hemos llegado en cuadros Somos cuatro nada más Éramos 28 Pero esto es lo que hay Los demás están resfriados Una semana muy dura, la verdad Pero bueno, va con mucho cariño Nosotros nos llamamos la clínica del doctor No, perdón, la clínica privada del doctor Potato No me ha perdido el nombre Bueno, nos vamos a presentar como se suele presentar a la clásica Con la presentación Año 2050 y pico El ciudadano ya no dispone de sanidad pública Deberá ir a la privada Si no, no podrá curarse nada El ciudadano le irá a clínica en Bahía Blanca si tiene billete y un buen contrato Si no, como nosotros A la clínica privada del doctor Potato Fin de conexión Doctor, que tengo aquí un dolor Que del pulmón que del pulmón me nace De arriba para abajo me miró Esos son gases Desde un cambio de una obra me caí De un quinto piso y me duele mucho aquí Y del tirón me contestó Oh, ponte allí Un, dos, tres Pa, parará, pará, pará, pará A mí me acaba de pillar un tren Y la verdad es que no me encuentro bien No se preocupe con aire y diga treinta y tren Pon, 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 pon Ponga más atención Tiene operación Se le entreven la durgencia Venga sin dormir Pa' dormir aquí Porque aquí no hay anestesia Traga un camisón Pa' la habitación La fabucha y el pijama Armojada, mantalla, verá, tocar, final Tengo que llevar a la cama Un pie y otro pie Incorpórese Que ya está curao Que pie ni que pie Acuérdese usted Que me la ha amputao Doctor, una oreja Perdió mi niño Reconstruyala Y al ser navidad Le puso un pestiño Una transfusión Porque entre la vida y la muerte se debate Y el doctor cogió Y le puso dos Ollas de sangre de tomate No puedo orinar Escúcheme bien Requiere un trasplante Sacarle el riñón Pasé el paripé Y ponerle el de antes Doctor, atiéndame Porque mi mujer Salió ya de cuenta La cuenta de usted Que debe pagar Aquí está la venda Aquí está la venda Aquí está la venda Mis vendas Mis vendas ¡Ey, ve mechanismo no! Ya ese ruso Aquí está la venda Ya hacebolda Nada Se abra Tarzada Ya está Naomi Raúl Ya está Los fiestas Tengende Son los shredded Tengende Hay que hacer Lo bueno Es que me apoya A la sede de Ferraz, llegaban el legionario, miró a la concentración y se vio a tres viejas con el rosario, un tercio de los de Flandes y el fondo surmadridista, volvió tan desconcertado que se me ha vuelto hasta socialista. Dice, por todo lo que le cantó al cielo de su caleta, para ver el atardecer se le puso un busto a nuestro poeta, y ahora que los turistas no quieren perderse uno, por mucho que estirar cuello, ya Paco Arba no ve ninguno. Dice, la gente ya está ligando con cosas insospechadas. La gente ya está ligando con cosas insospechadas, mi prima está de un arbusto de las canteras enamorada, lo trajo cuando le incendió, porque ella es muy solidaria, y vive los dos felices en un parterre de Candelaria. La dieta blanda, la dieta blanda, dice, he comprado un reloj de eso inteligente. He comprado yo un reloj de eso inteligente, me controla la tensión, el colesterol y casi la mente, y ahora por carnaval, me ponen a más una frase, que dice concretamente, muchacho, tú sabrás lo que hace. La dieta blanda de este hospital, está muy dura. ¡Vámonos! Uno al salir del cine me dijo a mí en secreto Napoleón no está bien documentada El que ha leído mucho, mucho, mucho libreto Dice que aquí la historia no está cuidada No está conforme en el tratamiento de Guatelú Ni en las intrigas que Bonaparte libró en Versalles Y sobre todo en la guerra que tuvo aquí en el sur Echó en falta un gran detalle Que mira que lanzan bombas con los cañones O no se hace la gaditana tirabuzones En el grupo de Guasa En el grupo de Guasa En el grupo de Guasa De nuestra Chirigota Tenemos a las guitarras que somos y eso Y para evitar la Guasa Y hablar de nuestras cosas Hemos creado otro pero sin ellos Con los segundanos nos llevábamos ya muy bien Por eso mismo Hemos un grupo más reducido Y al darnos cuenta que los tenores son del PP Eguimos todo yo y mi amigo Y como yo últimamente en él no confío Ni en mí tampoco Hemos creado un grupo que está vacío El pecaíto en blanco El pecaíto en blanco Pito El sol en la caleta El sol en la caleta El sol en la caleta Muere ante que de noche La luna moja en ella su pandereta Y luego en la alameda Se enjuagan las estrellas Yo no sé lo que fuman nuestros poetas Como sigamos con esta línea de expiración Veremos pronto que en un impulso El autor de turno Tira el pechazo del puente hierro El mismo Plutón Y tira después Saturno Buscarse ya otro recurso No sé más flojo Que son planetas Y no garbanzos Metió en remojo El pecaíto en blanco De este hospital Está muy negro ¡Vámonos! 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 ¡No, me lo está pegando! ¡No, me lo está pegando! La reforma laboral que quiere Yolanda Díaz La reforma laboral que quiere Yolanda Díaz Propone una reducción Pa' currar tan solo 6 horas al día A vos lo de reducción No le gusta de momento En to' caso pa' bascar Con 6 horas al día Será un aumento El Barça con el Madrid Pa' la Liga de los Ricos Se quieren llevar a Europa De aquí de España A más equipo Valencia, Bilbao, Sevilla Y alguno más que le siga A ver si por fin el Cádiz Se queda solo y gana la Liga La única manera, ¿eh? Capaz de quedar segundos No se vale, ¿no? Del no a la Constitución Del no a la Constitución A Constitucionalistas Rechazaron el divorcio Y divorciándose son artistas Y cada vez que hay un cambio Los falla a sacar la uña Verá que al final defienden la independencia de Cataluña La liga de 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 los Ricos Nos llevamos todos menos la caña La fiesta blanda de este hospital Está muy duraz Ha llegado el momento triste de la actuación Aquel que estáis esperando todos ustedes Que es esa pieza llamada Paso doble Especialmente triste Necesario Pero hecha con el corazón Así que va por ustedes Por Andalucía, por la humanidad No ni nada, para dormir y para dormir Yo sé que van a decirme Yo sé que van a decirme Que aquí no pega este paso doble Porque lo que toca ahora es disfrutar Lo que pasa es que la rabia que tengo es tan grande Que no se me va de adentro ni en carnaval Yo salgo en Chirigota Pa' desahogarme con el humor Pero es que ya el chiste no aguanta Ni tanta vergüenza Ni tanto dolor Yo me cago en todos los muertos de Netanyahu Igual que se cagan los de la humanidad Porque cada niño o niña que está matando Son hijos de mi país y de mi ciudad Yo me cago en todos los muertos de Netanyahu Su estado y toda la farsa internacional Que miran con cara tonto el asesinato Entre reuniones de caricato Que solo muestran complicidad Y luego querrán que no vengan atentados Si el terrorismo lo han consagrado Bajo los escombros de un hospital ¡Gracias! 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 de Bayona a todos nos conmueve por cómo se me viven 70 días. Si solo cuento horas, viendo yo tanta nieve, casi me muero allí en la pulmonía. Con lo imposible ese director ya nos demostró que las catástrofes las maneja divinamente y anda buscando para su próxima producción una destrucción potente. Mi prima se lo encontró por gara y cochea y desde entonces que no se baja de la azotea. El pecaíto en blanco. El pecaíto. ¡Oh, marrón caoba! ¡Oh, marrón caoba! ¡Oh, marrón caoba! El pecho depilado y una melena larga por la garganta. El corazón me roba, aunque sea sevillano, el cristo del cartel de Semana Santa. Yo que me había faltado ya de la religión. A mí esa imagen es que me tiene acarabelado. Es como hacer por segunda vez la confirmación. Es perla y estampalmao. Si me pone a mi pitoso sin ser cristiano, o ya imagínate toda la oscura de Salesiano. El pecaíto en blanco de hospital está muy negro. ¡A Franco cuando murió, pa' eso fue construido! Le dieron la sepultura allí en el Valle de los Caídos. Y a Juan Carlos de Borbón, el día de su partida, van a darle sepultura pero en el Valle de las Caídas. ¡Porque se cae mucho! ¡Porque se cae mucho! ¡Explicación! ¡Se deja de caer! Dice Helio Puta Allá donde manda Vox, la toman con la cultura. Allá donde manda Vox, la toman con la cultura. Si se besan dos mujeres en una película la censuran. El tema homosexual los pone ya tan nerviosos que hay quien piensa que Yepeto le puso mucha naria a Pinocho. Y eso antes de mentir. Este es muy profundo, muy, muy profundo. Dice por culpa de un cigarrillo que estaba mal apagado. En el bloque donde vivo hubo un incendio el año pasado. La casa de mi vecina totalmente calcinada. Aunque ya logró salir y no se quemó calcicalcinada. Esa es r prawda. Esto equilibra el paso doble de los dos. Bueno este es más profundo todavía. La direta es laázaro o la de los dos. Este es más profundo. Empieza así. Me voy a cagar en tus muertos. Me voy a cagar en tus muertos, le dije mediante un WhatsApp Tú eres un cieso mona, a ti qué carao lo que te pasa Pues no te va y se mosquea, no sé la razón concreta Será lo que pasa siempre, por whatsapp se malinterpreta La vieja blanda de este hospital Está muy dura Buscando en Rastreator el seguro más barato que pudiera obtener El que me convenía solamente me cubría la salud de un pie De pronto de la nada una clínica privada se me apareció La del doctor Potato que además de ser barato lo curaba todo Llamé y me convencieron que me ahorraba más dinero con el PAC Familia Y así firme un contrato en el que apunte a estar gato para ahorrarme más En Gande te ponía todo lo que te incluía por 100 euros al mes Y el chico te aclaraba, eso sí no se enfermaba ni una sola vez En mi primer ingreso el doctor en carne y hueso fue quien me recibió Y no por deferencia, es que en esa residencia no hay ni un celador Y el pueblo llantriaje dijo un auxiliar con aje pase y siéntese Estaba disfrazado con el tono a incambiado pero era él Y si usted viene resfriado, pero apenas tiene moco y no está muy mareado y me tose pero poco y me marca 36 Pero 36 clavao y me come como un rey y viene al hospital indicado Pero si ha cogido el COVID y me está en muy mala cara y llegó la Ubi Mobi y la tono se le para y Me va a ocupar una UCI porque casi ni respira ya No huele usted ni el sushi, la cabeza se le irá, no le podemos ayudar Que me va a salir más caro que pintar el hospital Que esto no es como era antes, que no es el Puerta del Mar Que aquí solo damos cita pa' las cosas pequeñitas, pa' las cosas chiquititas Pero qué gusto me dio, nada más coge la infección Al llegar más Frida y con las ofertas del 2x1 y del 3x2 Como ese día en cuestión tenía la amputación De la pierna izquierda que estaba yunga, no lo pensó en esa puto la voz Una cita pedí pa' poderme operar Y después de un trajín, por fin logré llegar al médico de cabecera Tanta gente había allí que el tiempo de atención del doctor fue salir Y darla esta emoción a toda la sala de espera Un volante medio pa' poder consultar la opinión superior de un amigo especial O sea, es el especialista que desde año me vio Y nada más verme entrar, desde Leo miro, se tiene que operar Debe tener muy buena vista A quirófano fui, me llevaron pa' allá Y en el letrero que vi, justamente al entrar Creí leer cafetería Y entre churro y café se me ordenó túmbate Aquí mismo va a ser que hay 20 como ustedes Y el colacao se me enfría Como camas no hay, no se puede quedar Mucho tiempo he ingresado aquí en el hospital Me comentó el anestesista Lo que yo de verdad no me pude esperar Es que nada más termina Allí en el despertar Me recogí, era ya un taxi Y tan Y desperté por la autopista Y tan Ya estamos harta Ya estoy yo de alta Solamente falta Ingresar ahora en el Santander Pa' curarme de un tobillo Los dos bolsillos me doblé Salgo trasplantado Y ya no hay copago Ahora pago sin el co Pa' pagar los recetados Me des trasplantaré Un riñón Ya reconozco Aquel obrero Que vota pa' que salga pronto box Al pensionista Dicharrachero Que elija que le quita la pensión A ese niño que querrá estudiar O a la niña que estará pará Y su madre vive preocupa Porque se rompa España Por la mitad A todo ello Con mi respeto Solamente puedo decir Guarda no lo ti Solamente puedo decir Guarda no lo ti Solamente puedo decir Guarda no lo ti Guarda no lo ti ¡Gracias!